Gracias, muy buenos días a todos los medios por acompañarnos el día de hoy y bueno, pues sobre todo en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 de marzo. Quiero hacer excesivo mi reconocimiento a todas las mujeres que sin duda ocupan un lugar muy importante en la sociedad de Aguascalientes. Esta Administración Municipal se ha caracterizado precisamente por promover lo que es la igualdad entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos en las mujeres. Todo lo anterior está plasmado precisamente en el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 dentro del programa Municipio Incluyente. Por lo anterior, quiero destacar que por parte del Instituto Municipal de la Mujer se ha trabajado en ese sentido. Hoy estaremos presentando al Honorable Cabildo diferentes reformas al Código Municipal y también estaremos presentando tres reglamentos nuevos. Todos con ellos es en base a la armonización del marco normativo municipal en materia de derechos humanos de las mujeres. Quiero aquí resaltar que en esta semana tendremos diferentes actividades por el Día Internacional de la Mujer que ahorita nos estará diciendo su directora, Marta González. Y por supuesto que también el día de hoy yo estaré presentando al Honorable Cabildo diversas modificaciones al Código Municipal y por supuesto también estaremos teniendo tres reglamentos nuevos. Quiero hacer una síntesis de lo que viene precisamente en esta iniciativa. En esta iniciativa viene la creación del Sistema Municipal de Igualdad, su santiva entre mujeres y hombres, así como el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia entre las Mujeres. La obligación para que la Presidencia Municipal en su informe anual de gobierno señale todas las acciones realizadas en materia de igualdad y de eliminación de la violencia. Se establece la obligación de la autoridad municipal de garantizar la seguridad e integridad física de las mujeres libres de violencia y también se establece la obligación a la coordinación de comunicación social para que incluya el enfoque de género. Se establece un registro municipal a cargo del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes de actos de violencia de género. También se establece la posibilidad de cambiar o remover a un trabajador de base cuando exista una queja en contra por hostigamiento o acoso sexual. Se establece gran importancia en la capacitación a los trabajadores municipales, en este caso relacionada con igualdad de género y la no discriminación. Se establece un lenguaje incluyente en el texto de todos los artículos y de todas las reformas. En materia de faltas administrativas, se sanciona con mayor rigor la discriminación en contra de cualquier persona que haga ese tipo de actos. También es establecer la obligación de la Dirección de Prevención del Delito, establecer las sanciones y las acciones correspondientes de prevención y atención a las víctimas de la violencia familiar y de género, de conformidad con el Plan Nacional de Prevención Social de Delito y, por supuesto, en coordinación con lo que es el IMAC. Esto es a grandes rasgos lo que equivale la iniciativa que estaré presentando en un momento más en el Honorable Cabildo, que son más de 70 modificaciones a diferentes artículos del Código Municipal y, por supuesto, que también estaremos teniendo tres reglamentos nuevos y también modificaciones a dos reglamentos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es realmente cumplir con el marco jurídico y, sobre todo, que exista un lenguaje de igualdad y de inclusión. También comentarle que vamos a llevar diferentes actividades por parte del Instituto Municipal de la Mujer de Aguasalientes, a cargo de la directora, que ahorita le voy a ceder el uso de la voz para que nos explique todas las actividades que vamos a llevar en esta semana. Adelante, Marta. Sí, gracias. Y que nos den los datos, cifras, también nos den los datos, cifras muy, muy lamentables. Sí, buenos días a todos los medios de comunicación. Efectivamente, como dice el alcalde, quiero comentarles algunas de las cifras que viven las mujeres del municipio de Aguascalientes y el por qué estas iniciativas que el día de hoy el alcalde estará presentando ante el Cabildo, pues tienen total coherencia. Y es de suma importancia el poder atenderlas. Comentarles que en Aguascalientes el 44% de las mujeres casadas o unidas han indicado que viven violencia de género dentro de sus hogares. Los tipos de violencia que sufren es violencia emocional un 87.3%, violencia económica el 62.8%, violencia física el 27.8%, la violencia sexual cobra el 13.5% de las mujeres en Aguascalientes. También comentarles de estas mujeres que sufren violencia, el 19% es una violencia extrema que en un momento dado puede terminar en desenlaces fatales con lesiones graves o incluso la muerte. El 36% de las mujeres solteras reportan que han experimentado violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 32% de las mujeres viven violencia en el ámbito comunitario y en este tipo de violencia de Aguascalientes ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, estando arriba el Distrito Federal con el 49.9%, el Estado de México el 43.25%, Baja California el 35.6%, Jalisco 33.9%, Chihuahua 33% y Sonora el 32.4%, siendo la media nacional el 31.8%. Y también el 26.8% de las mujeres han vivido violencia laboral y esto nada más son estadísticas en el tema de violencia, pero sin embargo sabemos que en Aguascalientes y así como en el resto de los estados del país son sujetas a violencia de género y por eso la iniciativa y la decisión que hoy toma el alcalde de poder impulsar de manera decidida la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el poder sentar las bases para que el municipio trabaje de una manera transversal el tema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el tema de la violencia de género es fundamental porque nos permite que realmente se logre una institucionalización en esta materia y que podamos ir viendo resultados a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, creo que es un acto que se debe de reconocer ya que en el 2008 en la ley municipal se estableció que los municipios deberían de hacer reformas en estas materias y es hasta ahora, hasta el 2015 con esta administración que encabeza el ingeniero Juan Antonio Martín del Campo, cuando realmente se están impulsando estas reformas. Por otro lado, quiero comentarles acerca de las actividades que el Instituto Municipal de la Mujer estará realizando con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tendremos y aprovecho para hacer la invitación a través de los medios a una feria del empleo para mujeres que es el jueves 5 de marzo, aquí en los palacios de la presidencia municipal, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en donde estarán las empresas directamente ofertando sus vacantes a las mujeres y también contaremos con el servicio nacional de empleo ofertando, además de las empresas que estén presentes, pues las vacantes que haya para mujeres. El único requisito es asistir con su solicitud, con un currículum, no debe de haber perregistro, únicamente que lleguen a partir de las 9 de la mañana. Y el viernes, el viernes 6 de marzo, estaremos haciendo la premiación de las mujeres que superan barreras. Es el resultado de una convocatoria que se lanzó para mujeres que realizan oficios no tradicionalmente ejercidos por mujeres que realmente son culturalmente estereotipados como de hombres. Hemos tenido ya la recepción de 71 mujeres que hacen oficios de carpintería, de mecánica, ojalatería, choferes, urbaneras. En este sentido, el día de hoy vamos a estar con el comité seleccionador y el viernes estaremos haciendo la premiación a las tres mujeres que ganen. El primer lugar estaría ganando 5 mil pesos, el segundo lugar 3 mil y el tercer lugar 2 mil pesos. Pero aquí lo más importante es resaltar el trabajo que hacen estas mujeres y que no hay límite para ninguna de ellas ni para el resto de las mujeres para poder realizar este tipo de actividades o cualquiera que ellas decidan hacerlo.